Vamos revisando otras informaciones del día. A ver, en tiempos de pandemia hay muchas dudas respecto al pago de pensiones. Lo habíamos visto durante las últimas semanas. Habían habido problemas en Concepción, en comunas de la capital. Bueno, ¿cómo lo deben hacer los adultos mayores? Debe ser presencial, online. Para hablar del tema nos acompaña justamente el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. Y también abrimos nuestras redes sociales a través del hashtag Noticias24 para dilucidar todas las dudas. Subsecretario, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, lo primero, ¿cómo lo pueden hacer los adultos mayores que estaban tan acostumbrados, subsecretario, al pago presencial? Ahora, sencillamente, la única modalidad que va quedando es la modalidad remota. A ver, durante este mes de abril, a todos nuestros pensionados que se pagan del IPS, es decir, que se pagan en el caja de compensación los ceroes como en Banco Estado, a los que tenían cuenta RUT y la habían usado al menos una vez en los últimos seis meses, el pago de las pensiones de ellos pasó directa, automáticamente, a transferencia a la cuenta RUT de Banco Estado. Entonces, ahí el primer llamado es a la persona que va a ir a cobrar su pensión del mes de abril, que se quede en www.chilatiende.cl o en el call center 101, si su modalidad de pago durante el mes de abril sigue siendo presencial, o si ya tiene su pensión depositada en la cuenta RUT de Banco Estado. www.chilatiende.cl, una buena información para todos los datos. Hoy día también se entregó el bono COVID, está el www.bonocovid.cl. Siempre es bueno entregar ese dato, esa página, que es importante para que la gente tenga la información ahí completa. Claro, y es importante porque si la persona ya recibió su pensión vía transferencia, se evita un traslado y se evita una aglomeración para llegar a la caja y que le digan que su pago ya está realizado. Entonces, es importante hacer ese primer chequeo. Y luego de eso, aquellas personas que no tengan la cuenta RUT habilitada, el pago va a ser presencial durante este mes de abril en la caja o en el banco, pero junto con el pago se les va a ofrecer en la caja un monedero electrónico y en el Banco Estado habilitar la cuenta RUT. Y el llamado es que acepten esta nueva modalidad de pago, porque queremos eventualmente en mayo no tener pagos presenciales o aquellos que sean presenciales, que sean solamente de aquellas personas que hayan rechazado expresamente el pago vía transferencia remota. Subsecretario, también las personas que obviamente reciben esta, y es importante informarlo, entregarlo a las personas que reciben la pensión, también que reciben este bono COVID, ¿se les va a depositar esta plata el mismo día de la pensión o sencillamente son días distintos? Para ir un poquito explicando ese concepto. A ver, respecto del bono, más del 75% de los beneficiarios del bono van a recibir entre hoy y en los próximos días, vía transferencia también, porque tienen la cuenta RUT habilitada y están recibiéndola. Y aquellos que no la tengan habilitada también van a recibir los pagos en caja de los héroes o en Banco Estado. Y ahí también en la página que tú señalabas recién, en bono COVID.cl va a aparecer si la persona tiene o no el beneficio y los que nos tengan cuál es la modalidad de pago que tienen que recibir. Pero se cobran en el mismo lugar, por consiguiente si un pensionado tiene también el derecho al bono COVID, puede recibir ambos pagos en forma conjunta. Insistimos en el punto de que abrimos nuestras redes sociales a través del hashtag Noticias24. Estamos conversando con el subsecretario de Previsión Social, Pedro Bizarro, con todas las dudas acerca del pago de pensiones. Lo hemos visto, subsecretario, en semanas anteriores que había habido muchos problemas, aglomeraciones en oficinas para el pago de cajas de compensación, también de IPS. ¿Cómo ha evolucionado esa situación? A ver, durante los últimos fines de semana, salvo el que recién pasó, que fue Semana Santa, hemos estado funcionando con las sucursales de caja de los héroes el sábado y domingo solamente para pago de pensiones. Y este fin de semana, es decir, mañana y pasado también vamos a estar con más de 100 sucursales de caja de los héroes entre las 9 y las 16 horas, pagando todas las pensiones remanentes del mes de abril. Quiero destacar que ya llevamos más del 80% de las pensiones de este mes pagadas y van a estar todas las pensiones de abril disponibles para las personas que tengan pago presencial este fin de semana, entre 9 y 16 horas, sucursales de caja de los héroes para realizar el pago. Nos encantaría, y es uno de los objetivos, poder terminar este fin de semana con todas las pensiones pagadas, sobre todo porque, según ha señalado la autoridad sanitaria, se espera un posible pic del coronavirus durante la segunda quincena de abril. Entonces, si pudiéramos tener ya este fin de semana todas las pensiones pagadas, evitamos que nuestros adultos mayores tengan que salir de su domicilio y tengan que hacer un trámite presencial con los riesgos de eventual contagio en todo lo que es el desplazamiento. Subsecretario, ¿cuáles son las medidas, perdón, que se han adoptado justamente en torno a este fin de semana, al pago presencial? ¿Cuáles son las principales recomendaciones para quienes vayan a asistir a cobrar su pensión? A ver, las recomendaciones son concurrir o el sábado o el domingo entre las 9 y las 16 horas. En todos los fines de semana anteriores que hemos aplicado a la misma medida no hemos tenido problemas de aglomeraciones. Entonces, que las personas vayan tranquilas a realizar su cobro. Y junto con realizar el cobro, que aparte de llevar su dinero a la pensión, se lleven de inmediato también la tarjeta que les va a ofrecer ahí, Caja de Compensación Los Céloes. Es una tarjeta que es sin costo hasta el día 31 de julio, que les permite operar como tarjeta de débito o en los cajeros automáticos haciendo retiro de dinero. Porque con esa medida va a evitar tener que salir a lo menos para lo que es el pago de pensiones en los próximos meses, mientras pasemos la emergencia sanitaria. Y si la persona quiere el día de mañana volver a un pago presencial, lo va a poder hacer siempre. Pero evitemos que nuestros adultos mayores tengan que salir a lo menos por los próximos meses. Subsecretario, comenzamos a revisar preguntas de nuestra audiencia a través del hashtag Noticias24, las redes sociales de Canal 24 Horas. ¿Cómo puede un tercero cobrar esa pensión? Nos preguntan, subsecretario. Muy buena pregunta. Mira, hay varios terceros que tienen mandato para cobrar. Y esos mandatos duran habitualmente un año. Y desde el primero de marzo lo que se ha hecho es que los mandatos que existían se han prorrogado por un año más. Entonces, por esa medida, logramos que el adulto mayor no tenga que salir a hacer un trámite presencial para renovar el mandato. Y por otro lado, se ha habilitado una plataforma que nos va a permitir dar mandatos mediante una videoconferencia. Y esta plataforma, hay que llamar a un teléfono... Dame un segundo, no me acuerdo exactamente. 600 440 0040. En ese número, la persona puede llamar. Ahí deja coordinado el día y hora para hacer la videoconferencia con un funcionario del IPS, que para estos efectos tiene la calidad de ministro de fe. Se hace la videoconferencia, se señala a quién es el mandatario y queda ese poder subido al sistema de inmediato para poder cobrar las pensiones el mandatario y no tenga que el pensionado salir. Entonces, esta es una muy buena herramienta para aquellos pensionados que no tenían un poder vigente puedan darlo ahora mediante esta videoconferencia. Conversamos con el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. Seguimos revisando preguntas de nuestra audiencia, subsecretario. Obviamente, muchas dudas respecto al pago de pensiones. A ver, nos pregunta Rodrigo Domínguez. Si recibo pensión, ¿no tengo derecho al bono? Por ejemplo, en la página que indican, me sale que por recibir pensión no tengo derecho. ¿Lo pueden aclarar? A ver, es que son cosas distintas. El derecho al bono es para determinadas personas que están en determinados programas, que eso está señalado en forma taxativa en la página bonocovid.cl, mientras que los pensionados son las personas que tienen su derecho a pensión de la que paga el IPS. Entonces, los requisitos tienen que ser chequeados respecto de cada ítem en forma individual. Conversamos con el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. Siguen despejando un poco las dudas. ¿Cómo ha sido este proceso, subsecretario, de bancarizar muchas veces a muchas personas que estaban fuera de la banca, en el segmento de adultos mayores, también de sumarlos digitalmente, al que el cobro sea remoto? ¿Ha sido difícil, obviamente, muchos adultos mayores que ni de cerca tienen acceso a Internet? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, ha sido complicado porque, obviamente, que la tecnología, sobre todo a los adultos mayores, muchas veces no les puede resultar amigable o puede ser que el acceso a la tecnología no lo tengan tan a mano. Entonces, ahí le hemos pedido ayuda, primero, a la familia, o sea, a los hijos, a los nietos de nuestros adultos mayores, que le dediquen un rato a sus papás, a sus abuelos, para explicarles bien el uso de las plataformas digitales, cómo ocupar bien la tarjeta de débito en el comercio o en el cajero. Y también tenemos una realidad que, lamentablemente, es más frecuente de lo que nos gustaría en nuestra sociedad, que tenemos muchos adultos mayores que están solos, que no tienen una persona de confianza cerca. Y ahí, a través del call center de Chile Atiende, a través de las plataformas de atención telefónica, hemos tratado de irlos orientando y de irlos guiando, que sabemos que puede ser un cambio que puede tener algún nivel de dificultad las primeras veces. Pero tenemos súper claro que, con esta pandemia, si le ayudamos a nuestro adulto mayor a familiarizarse más rápido con el sistema tecnológico, con la tarjeta bancaria de débito que le permite comprar, le permite sacar plata, es una inversión de tiempo que nos va a permitir que ese adulto mayor no tenga que hacer más filas ni más aglomeraciones para efectos de cobro de pensiones o para efectos de compras o para efectos de tener dinero en efectivo. No sé si tienen cifras, subsecretario, antes de esta pandemia, ¿cuántos adultos mayores hacían el trámite vía remota, vía internet, y cuánto ha avanzado ese proceso en cuanto a números ya prácticamente a 45 días ya desde que se tuvo el primer caso en nuestro país de coronavirus? A ver, al comenzar la pandemia, nosotros teníamos pagos de pensiones por parte del IPS presenciales, más de 850 mil personas, que iban todos los meses al cobro. Solamente con la medida de traspasar automáticamente a la cuenta RUT a aquellas personas que la tenían y la habían usado una vez en los últimos seis meses, entre 290 y 300 mil personas las cambiamos de inmediato. Con eso bajamos una cantidad importante. Y hemos estado en la campaña durante este mes de abril para que los adultos mayores vayan haciendo el cambio a un pago no presencial. Entonces, el número final lo vamos a saber terminando este fin de semana de cuántas personas han accedido a hacer el cambio a un pago no presencial. Y nosotros, bueno, el llamado que le hemos hecho es que puedan hacerlo y con todas las ayudas para que puedan hacerlo bien. Es una tarjeta sin costo hasta el 31 de julio la caja Los Héroes. La cuenta RUT de Banco Estado les permite tres giros desde cajeros del propio banco o desde cajas vecinas, también sin costo al mes. Entonces, vamos a tener un balance terminando este fin de semana de cuántas personas van a seguir estando con pago presencial o no en el mes de mayo. Subsecretario, lo último... Sí, tenemos una pregunta más en Noticias Por Interno, una pregunta más a través del hashtag Noticias24. Nos pregunta aquí Andrea Santana. Por favor, necesito el número 600 que dio el subsecretario para dar el mandato por video. Y además, un dato muy, muy importante. Usted lo tenía ahí en el papel que tenía en sus manos el subsecretario. Ese teléfono, que es un elemento tan importante para muchos para despejar sus dudas. Claro, es el 600-440-0040. ¿600-440-0040? Ya. En ese teléfono la persona va a llamar y va a agendar un día y hora para tener la videoconferencia con el funcionario del IPS. Probablemente sea en algunos días después porque, dependiendo de la cantidad de llamados que tengamos, vamos a ir coordinando ahí los días y horas. Y ahí luego se va a hacer una videoconferencia con el mandatario, el mandante y el funcionario que hace las veces de ministro de fe. Va a haber algunas preguntas de verificación para ver que la persona efectivamente sea la persona que está hablando ahí para evitar eventuales fraudes o intentos de fraude. Y luego de eso, el mandato va a quedar subido en el sistema de forma automática. Subsecretario de Predición Social, Pedro Pizarro. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la oportunidad de informar todas estas medidas. ¡Vamos!